Música Cocinamos a fuego lento guarnición para carne o pescado Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Ponemos en el vaso de la batidora la pastilla de caldo, el vino Pedro Ximénez El vino blanco Y el zumo de un limón Música Si hacéis como yo y ponéis un colador mientras exprimid el zumo del limón Luego vais a ahorrar de tener que ir cogiendo todas las pepitas del limón en el líquido Música Una vez que tengáis todos los ingredientes en el vaso de la batidora lo único que queda es batirlo todo muy bien Música Esto es muy importante Los ingredientes, vuelvo a repetir, tienen que estar bien batidos Ahora lo que tenemos que hacer es con un cuchillo o un pelador de patatas Vamos a pelar todas nuestras patatas Música 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 Como veis La receta no tiene nada de complicación Música 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 Una vez que tengamos todas las patatas peladas Las lavamos muy bien Y ahora la cortamos en rodajas Como veis no son unas rodajas ni muy finas ni muy gordas Sigo diciendo lo mismo Esta receta no son las que tenemos que hacer Música 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 Una vez que hayamos cortado todas las patatas en rodajas Salpimentamos y mezclamos Música 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 Ahora le toca el turno a las manzanas Vamos a pelarlas y vamos a quitarle el corazón Música 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 Esta receta podéis hacerla de dos formas O bien como la estamos haciendo ahora Añadiéndole las manzanas O en vez de manzanas le podéis añadir Música Pimientos verdes y pimientos rojos Con esto le vais a dar Aparte de un sabor diferente También le vais a dar color Música Música Yo lo que hago es lo siguiente Para cuando hago carne Me gusta más que lleve manzanas Porque me encanta la manzana asada Acompañada con la carne Pero si voy a hacer pescado Entonces le añado Pimiento verde Y pimiento rojo Me gusta mucho más el sabor de pescado Con el pimiento Música 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 Cuando hayamos pelado Las manzanas Le hayamos quitado el corazón Las troceamos Como veis Los trozos no son muy grandes Pero tampoco son pequeños Para que no se fundan O se devoronen Música 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 Cuando terminemos de trocear La manzana La vamos a bañar Con un zumo De limón Música 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 Cuando le hayas añadido Todo el zumo de limón Música 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 Ahora vamos a ir poniendo Las rodajas de patatas En nuestra olla Música Música Ya sabéis Que tenemos que ir haciendo Como un puzzle Para que nos quepa Lo máximo posible Música 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 Cuando tengamos todas las patatas Encima Ponemos nuestras manzanas Música Y luego bañamos Con lo que hemos batido A lo primero Música Música Ya solo queda Tapar Pondremos a temperatura alta Y cuatro horas después Este es el resultado Música Ya solo queda Pensar Con que Vais a acompañar Estas Deliciosas patatas Con carne O pescado Esto ya lo dejo A vuestra elección Música Espero que haya gustado Esta deliciosa Guarnición Felices fiestas Música Música Si te ha gustado Mi receta Regálame un like Me encantaría Leer tu comentario Y no olvides Suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna de mis recetas Música No te pierdas nada De cocinando A fuego lento Sígueme Sígueme En todas las redes sociales Los enlaces Los tienes En la cajita de información Muchas gracias Muchas gracias 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 ¡Gracias!